Habla de los datos, no se basa en ningún dato real, lo que acaba de decir. El dato real es que crecemos cuatro veces por encima de la media, pero es que no solo les molesta, no, Nadia Calviño no sabe de economía, no. Lo que más les molesta a esta alianza de extrema derecha es que ha habido un gobierno que ha cogido los beneficios de ese crecimiento económico y los ha redistribuido de manera justa. ¿Cómo? Redistribuyendo en forma de ERTEs para salvar tres millones de puestos de trabajo, en forma de subida de pensiones, en forma de subida de salarios, en forma de bonos térmicos para que a nadie le corten la luz, aunque no pueda pagar el recibo, en forma de bonos para ayudar a los jóvenes a alquilar, en forma de transporte gratuito en cercanías y en media distancia, en forma de aumento de becas, en forma de ayudas directas a transportistas, a agricultores, a ganaderos. Eso es lo que verdaderamente les molesta, porque ellos cogerían el beneficio del crecimiento económico y se lo darían, como siempre, a los mismos. Gracias. 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 Gracias.